Yo no puedo ir contigo ¿Me lo traen? No ¡Ay, me siento a mi laguatini! ¡Ay, si yo me abro! ¿Sabes que Cris lo destruí hace rato? ¿Este es el Quaz? Es mío, perro Ellos me siguen en... Si me matan ¡Ay, no! Lo prendí Pues le hice así, pero no aventé No sé por qué los aventó ¿Dónde está el escudo de 50? No sé, díganlo ¿Quieres el escudo de 50? ¿Qué? Ya tenemos que irnos a la zona Sí, el escudo de 50 No necesito No Ya lo tengo Arboginis Hay dos, yo están acá Creo que se están peleando a unos perros afuera de mi casa Paz Ven, te voy a atropellar, ven acá, ven acá papu Ven acá, te atropello ¡Te atropello! ¡Ahhh! Paz Papi, chula ¡Paz Papi... Papi, chula ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Apa, si no aguas! ¡Paz, que ni un patas! ¿Qué? ¡Ay, no manches! yo tengo un cofre pero no hay nadie que no hay nadie no manches un botafío este y ni agarró esa munición que tenía una munición y la gran de costa yo creo que no la agarró una gasolina vienen con una lancha conmigo ya mataron a la sal arriba la zona pero por qué se separan uno de dos dos caramelitos igualitos y uno de los pasos y y y y y yo me estoy reuniendo con ustedes y 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 aquí vienen conmigo y 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 tengo powers tengo powers como en la película la película verdad? si me acuerdo de la película de ayer cuando me quedaron ya se las acabaron ya se las acabaron acá hay una quineta pero mi mami se las llevo porque digo ya no coman dulces y no estamos comiendo dulces y y y y y y y y yo me bajo y 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